hola bienvenidos en play no hay una opción directa para fusionar listas de reproducción pero podemos juntar la gracia de las colas de reproducción voy a unir la a3 con la a4 en esta tengo tres y en la otra tengo cuatro el proceder es darle play a cualquiera a continuación vamos a la otra ahora vamos a los tres puntos y usamos la función de añadir a cola ahora si vamos a la cola de reproducción veremos las siete tres de una lista más las cuatro de la otra usaremos el botón de añadir a la lista de reproducción y le ponemos un nombre clic en crear ya tenemos nuestra lista de reproducción combinada las otras las podemos eliminar si queremos nada más muchísimas gracias por la visita un saludo y hasta pronto no 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 Gracias.